La ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, participó como una de las panelistas del segundo foro del sector privado y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible realizado por las Naciones Unidas. En la ocasión, la titular del MIG mencionó sentirse muy orgullosa por la invitación y aseguró que el apoyo de las empresas es primordial para alcanzar las metas establecidas en la Agenda 2030. Porque como decía antes, el desarrollo sostenible ha sido parte de una formación inclusive personal que he hecho en los últimos años y hoy me honra el poder desde el Ministerio de Industria y Comercio promover políticas y estrategias que puedan promover el desarrollo sostenible desde las empresas. El rol de las empresas en la conformación de una economía más justa es absolutamente primordial. Añadió además que existen muestras claras de la inversión de empresarios de nuestro país. Sin embargo, el MIG apunta a seguir atrayendo inversionistas en el área social y ambiental, por lo que destacó el clima de negocios de Paraguay. Paraguay es un país que está ofreciendo un clima de negocios importantemente resaltado a nivel de la región. Estamos hoy con una estabilidad macroeconómica importante, nuestra inflación va a estar dentro del rango de nuestro compromiso. Estamos volviendo a crecer por encima del 4% cuando en la región hay una región turbulenta. Nuestra moneda, a pesar de la tendencia a la alza del dólar, sigue teniendo unos regímenes de estabilidad. Por tanto, son elementos que son atractivos a la hora de la atracción de inversiones. Pero lo que nosotros buscamos del Ministerio de Industria y Comercio a través del mandato que tenemos del presidente Abdo, es el de buscar atraer inversiones que además de la inversión financiera y el aporte que da en empleo, pueda también contribuir a la sostenibilidad ambiental y social, que es como se logra realmente el desarrollo económico de una sociedad. Entre otros destacados panelistas que debatieron sobre las oportunidades de negocios en el Paraguay, podemos mencionar al presidente del Pacto Global, Matías Ordeix, y el presidente de la Mesa de Finanzas Sostenibles, Omar Fernández, y Rodrigo Sotomayor, representante regional de Unilever.